Música Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de G2Conlike Aquí estamos de vuelta en una carrera de MonstersTruck En la cual tenemos que... Oy, oy, oy Vale, a ver, o sea, hay por aquí como... Oy, oy, oy Como diferentes obstáculos Los cuales tenemos que pasar... Madre mía, pero porque el primero se lo ha pasado tan rápido Que pasa, un MonstersTrucker Tiene... ¿Está chetado o qué pasa aquí, tío? Madre mía, controla el tidoping Pero ya, ese tío no es normal lo rápido que lo ha hecho, eh No, no, o sea, eso no ha sido normal Eso no ha sido normal Like si no ha sido normal, tío O sea, por favor No, no, no Y encima me vas a decir que no llego Y encima exploto, ¿sabes? O sea, por si ya faltaba poco O sea, ya... Era lo último que me podía pasar Explotar encima Pues también exploto, tío Vamos a poner, chicos No, no, no puedo llegar, o sea Por favor, por favor, dime que ahora sí, dime que ahora sí Madre, ahora sí ¿Por qué antes no y ahora sí? Pues preguntárselo yo, que sé, tío Al coche, porque... ¿Esto qué? Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios Ay, Dios mío Vale, no sé cómo no me la estoy pegando Pero no me la estoy pegando, que es lo importante Vale, voy tercero Y... Vale, vale, pues los tengo aquí delante, eh Ojo, espérate que los pillo Vamos, vamos, vamos Quedó para la fiesta, let's go No, pero ¿por qué salta y...? ¿Por qué cuando cae el suelo se dobla? O sea, no lo entiendo Ahí donde están, nothing Maldita arena, tío Es que la arena... La arena es muy troll Ojo, ojo Vale, lo guay es que la carrera tiene diferentes... Pero ¿por qué se me dobla el coche? Es que no lo entiendo Parece que tiene un palo abajo, tío Y no para de... Yo qué sé, tío Parece que tiene un pogómetro de estos, tío ¿Sabéis lo que son los pogómetros? Esto que... Uy, espérate que pongo primero Venga ya, tío Me como la mierda, la cuneta, ¿sabes? Madre mía, Dani Rabe el cunetero Tío, pues un... Un cronómetro iba a decir, tío Un pogómetro es un palo... De selfies No, es un palo... ¡Ojo! Que te lo pones en el culo... O sea, no en el culo, no Te sientas en él... Bueno, no sé si te sientas Te pones de pie en él y saltas con él Es algo muy raro, tío O sea... Es muy... Bueno, 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 bueno Es que estos saltos me están dejando un poco anonadados No sé por qué cogemos por los saltos Pero les coge por aquí, ¿sabes? Pero bueno Y lo dicho Parece que tengo un poco de metro y abajo del coche Venga, hasta luego, pringado Es que no sé por qué estábamos cogiendo por los saltos, tío Vale, voy primero, chicos Ojo porque... Estaba rico el palo, amigo Estaba bueno Vale, ojo Ah, vale Aquí hay que ir por arriba del... No No me jodas, tío Ahora, ahora, ahora Esto es para tocarse los pelandengues, tío O sea, que tenemos que ir por arriba De la mierda esta, o sea ¿Pero qué me estás con...? Madre mía Vale, chicos, a ver Hay que subir ahí arriba de alguna manera Amigo mío Ahora todo tiene sentido Claro Claro No te caigas de... Hijo de su madre Vale, subo, subo, subo No preguntéis cómo he subido, pero he subido Vale, 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 vale Lo tenemos, chicos Lo tenemos Vamos, let's go Let's go Vamos Vamos, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Venga, compañeros Hasta luego, pringados Vale, bajamos por aquí Ahí está He sido el único inteligente de la partida Todos están aquí revoloteados En plan, diciendo Pero cómo pillo ese punto, Dios mío Es imposible Vale, por aquí Cuidadito, con cuidadito Vamos primero, chicos Yo creo que gano, eh A no ser que me encuentre Yo qué sé Un dinosaurio Y me coma Yo creo que gano ¿Qué? ¿Ahora por dónde, tío? Es que yo estas cosas me rayan No, por aquí medio no puedo, tío Tengo que volver por donde he venido, creo, ¿no? No lo sé, la verdad Bueno, vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo, chicos Vamos a comprobarlo Vale, sí, el punto está ahí El punto está ahí Espérate, porque no es fácil llegar, ¿sabes? Hay que... ¿Qué mierda es esta, tío? Vale, espérate Aquí hay una pared Pero en realidad la pared se puede... No sé por qué ponen ahí una pared Cuando en realidad... Me cago en los palos, chaval No paro de volcar, tío En realidad no sé por qué ponen esta pared Si puedes coger por aquí, ¿sabes? Es como poner valla por un sitio Y por otro lado no poner valla, ¿sabes? En plan... Si alguien quiere entrar va a coger por donde no hay valla, ¿sabes? Bueno, en fin, da igual Dejámoslo ahí Cada uno hace lo que quiere Vale, faltan cuatro puntos de control, chicos Esto está hecho Si es que nadie puede conmigo, tío O sea, habéis fijado Gano con el coche más grande y con el más pequeño, tío O sea, me den una moto Me den un maldito Monster Drive Me den un camión Voy a ganar siempre, tío Es increíble Espérate que me cargo los cultivos Vamos Vale, por aquí Ahí está Me cago en todo, chaval Es que esto está petado de cosas, tío De verdad Esta zona de los santos, madre mía O sea, hay más objetos que... Que en la farmacia Pokémon A ver, cuidado con estos arbustos Ah, da igual Llevo un Monster Drive, tío Yo puedo con todos Ahí está Pues nada, chicos Esto ha sido todo Si no, ha querido un poco... Bueno, ha estado guay, en realidad Así nada Pues dejar un pedazo de like En favorito, si os ha molado Seguidme por Twitter Por Instagram y por Facebook Los de abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós